Sí, primeramente le damos gracias a Dios por esta bendición que ha llegado a nuestra iglesia, un enlace que viene del proyecto internacional Yo Vino a Verte. Sabemos que viene enlazado por Samaritan Purs, le damos gracias a ellos también porque sabemos que vienen de muy lejos, así que gracias. Sabemos que en este tiempo las personas tienen miedo a asistir a un hospital, no quieren ir cuando sienten algún síntoma o algún dolor porque piensan que van a dejar internado debido a esta pandemia. Se ha creado un miedo ante la sociedad y qué importancia y qué importante es que vengan estas brigadas para estas personas que es en el sector de acá de la Gran Comisión, La Vega, todos los vecinos de los alrededores, pues la verdad me siento muy bendecida porque van a poder recibir asistencia médica, ya que ellos no acuden tal vez a un hospital, hoy tienen la oportunidad gracias a estos médicos que andan aquí. Cabe destacar que aparte del personal médico también ellos traen medicamentos, pastora. Sí, gracias a Dios, ellos traen ya sus medicamentos, ellos traen sus enfermeros, ellos traen sus médicos, así que vienen con un equipo todo preparado. ¿Esto es a solicitud de lo que son las actualidades de la iglesia Primera de Corintios? Sí, pues ellos habían venido anteriormente acá a Honduras, entonces el pastor de Libresa, con Dios, José Miguel Martínez, pues les solicitaba a ellos una brigada médica, como les decía anteriormente, las personas tienen miedo a acudir a un centro de salud o a un hospital, entonces nosotros mirábamos que necesitábamos una brigada médica para poder ayudarles a las personas, entonces se solicitó a lo que es la ONG, como les decía, gracias también al proyecto de Opino Verde y a la iglesia Primera de Corintios 13, pues esto es posible el día de hoy. Gracias.